turcafé es auspiciado por porque lo que de verdad importa viene sin envoltura banco del pacífico tu banco banco tome ucamiel el único jarabe familiar contra la tos y gripe un producto de nature's garden encuéntralo en todas las farmacias y distribuidoras del país hola a todos bienvenidos a este programa muy especial domingo 23 de diciembre estamos a poquitas horas de la noche buena y de la navidad y tengo a una mujer maravillosa que sin duda representa todo lo que un ser humano debe de tener en la vida perseverancia confianza autoestima cómo estás victoria qué gusto tenerte aquí muchísimas gracias por la invitación catrín estoy muy feliz de estar aquí hace mucho tiempo que quería este momento compartir contigo y se me hizo ya no qué maravilla para mí poder este tener de así contigo desde frente a frente toda la información quiero quiero preguntar tantas cosas y lo voy a hacer de manera así como soy yo directa perfecto así como la gente quiere saber las cosas y siempre lo que lo que le decía victoria no vamos a hablarnos sin sin pensar de que no tienes extremidades algunas de estas extremidades vamos a hacer que tienes exactamente todo porque tú además quiere que te quieres que te vean así eso es lo primero que me dijiste cuando nos conocimos te acuerdas sí 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 claro que sí de eso eso es intentado en el transcurso de mi vida me siento ha costado mucho la gente todavía cuando te ve se queda callada antes decirte algo creo que sí creo que sí habrá algunos por ahí que aún sienten impacto pero yo en mí ya es como súper natural no te sientes mal por eso no 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 me sé en algún momento fue muy complicado si te hicieron que te sentiste discriminada mucho tiempo mucho tiempo si no porque en mi juventud uno escucha y se tiene 23 años en mi etapa del colegio uno escucha comentarios o caras pero siempre está eso de reconocerte no de saber tu valor porque son ideas externas creo que he tenido el privilegio de saber y de reconocer lo que soy mi esfuerzo mi esfuerzo del diario mi esfuerzo que yo misma le da del valor entonces quiero preguntarte como una niña que a los cinco años tiene un accidente que pierde sus dos brazos y su pierna tiene ese valor y me parece además este maravilloso porque hay mujeres como yo y como muchas veces a veces caemos en la depresión y que no sabemos y que nos cuesta mucho querernos y amarnos como una niña como tú como se toma ese valor que pensabas que sentías en que no había otra opción para mí creo tenía que vivir estoy viva tenía que vivir tenía que hacer que eso contará como algo bueno para mí primero para mí primero para mí y luego para para las cosas y mis sueños que siempre tuve desde pequeña entonces creo que esa fue la clave que siempre me visioné en el futuro siempre pensé en que no estaría siempre rodeada con las personas que me amaran y que iba a ser iba a ser sola entonces tenía que aprender de alguna u otra manera a hacer yo y aprender desde cero porque perdí mis extremidades entonces fue un proceso creo que esa fue la clave tienes amigas sí y cuéntame cómo este cómo ha sido este proceso para ti de la amistad estás enamorado sí por supuesto que sí tienes enamorado sí ya la amistad creo que es lealtad ante todo lealtad es comprensión y si tengo amigas tengo muchas amigas mis amigas de la infancia son como pilares para mí son mis amigas hasta el día de hoy esas amistades que estuvieron en el día del accidente también conmigo ahora que ya estamos grandes y hablamos sobre esto ellas con un sentimiento ya te imaginarás súper conmovedor y yo como que pero todo está bien míreme ahora la vida todavía la gente te mira con pena algunos supongo que sí no es que yo lo sienta es que supongo que pasa pasa porque este estado al exterior supongo que no es algo súper agradable es complicado de ver es complicado de analizar las personas debería ser complicado de ver no sé si no debería no lo sé yo creo que no porque he hecho de esto algo positivo puedo 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 alentar puedo puedo decir que que puedes evolucionar que puedes transformar tu mente que puedes creer en ti que puedes creer en tus sueños correcto pero yo a lo que me refiero es que no debe no tiene por qué ser difícil verlo más bien debería ser inspirador sí pero ahí viene la cuestión de digo difícil verlo porque te ponen etiquetas como de incapaz como ya lo hemos hablado como que no puedes entonces por eso es difícil verlo porque si no fuera difícil porque la gente diría esas cosas que ha sido lo más duro que han dicho que no no voy a poder hacer cosas de mujeres como una mujer normal como que en el momento de que hace uno no lo sé como cuando 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 creen creen mi propia familia en el momento he tenido enamorados como te digo siempre la familia de mis ex enamorados que han estado en contra por mi discapacidad física totalmente siempre sí siempre 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 ahora también ahora no pero siempre ha sido como que los molestaban como que sí y quién te va a dar los platos y quién va a lavar la ropa y como eso es un actitud muy machista sí sí a cuenta de que la mujer tiene que lavar los platos sí es increíble es increíble entonces son mentes y mentes en su momento no lo voy a negar me afectó mucho me hizo pensar como que es verdad y si será que puedo casar y tener mi familia y cómo va a ser quizás se canse se aburra y se dé cuenta y la 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 por los comentarios pero hoy por hoy sé que el amor es la fuerza más grande del mundo y la persona que vaya a estar conmigo va a estar con todo lo que soy y todo lo que no soy y y va va a ser perfecto va a ser perfecto por su decisión por su amor hacia mí entonces ya no tengo miedo y qué es lo más bonito que te han dicho hay muchas cosas muchas cosas lindas he recibido mientras ha pasado el tiempo he recibido palabras y sentimientos lindos que nos debe estar viendo ahorita es de estar cuestionando cómo cómo hará para para tomar café o qué estúpida catrina como le pone una taza de café ahí este problema con tarde victoria se maquilla a ella se ha maquillado victoria hace lo que todas nosotras hacemos y no hacemos yo no me sé maquillar hay un desastre maquillándome así que definitivamente tienes algo que yo no sé hacer así que brindemos brindemos vamos a celebrar la navidad y la hermosa oportunidad que tenemos de estar juntas y gracias qué tal el café calientito calientito oye te quiero preguntar algo qué piensas tú cuando una persona se queja por una tontería no me respondas vámonos un corte no saben lo que estoy haciendo porque que ya llegó del banco del pacífico on board facilísimo abrir tu cuenta de ahorros porque lo puedes hacer sin trámite sin depósito inicial y lo mejor sin ir al banco todo desde acá porque lo digital es lo máximo y el banco del pacífico mucho más ya saben si en época de tos y gripe en tu familia nadie se salva y van cayendo uno a uno que esperas dale su camiel gracias a su compuesto natural con miel eucalipto y propóleo calma la tos y reduce la formación de flema en los pulmones expulsando el virus en casa toma uca miel el único jarabe familiar contra la tos y gripe un producto de natius garden encuéntralo en todas las farmacias y distribuidoras del país si los síntomas persisten consulte a su médico estamos de vuelta gracias por seguir con nosotros en esta entrevista maravillosa victoria qué se te viene por la cabeza cuando escuchas a alguien quejarse no sé si yo por tonteras porque te la es y yo no sé no solemos encajar por tonteras de la verdad siempre el primer trato de apaciguar la verdad desde que encuentren un punto de equilibrio entre cualquier situación que esté pasando porque en realidad si hay cosas y cosas pero cuando son tonterías, es como detente, hay solución está ahí a la vista, ¿por qué te haces tanto problema? ¿Qué opinas sobre el bullying en la actualidad? Entrestizador, la verdad sé que puede dañar muchas cosas, detener muchas cosas también y quiero combatirlo quiero combatirlo porque lo viví como te estuve contando ¿Qué fue lo peor que te hicieron? De personas mayores, son las personas mayores ¿Pero en el colegio lo viviste? Sí, comentarios, recuerdo en actividades de mi colegio en las que yo participaba, algunas chicas se burlaban porque yo hacía las cosas diferentes pero como te digo al final iba y lo hacía porque era mi deseo, eran mis ganas. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces diferente? Todo, creo que todo lo hago diferente ¿Te pintas los labios diferentes? No hablo que lo hago diferente por la manera en la que lo hago A ver, por ejemplo, píntate los labios diferentes Es, 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 es ¿Cómo te lo digo? Ahora que yo estoy ya más grande ¿A tu manera? Eso, a mi manera Pero no es algo malo No, no No pasa nada Yo lo hago así en mi casa Y ya Está bien Perfecto A mi manera, tienes toda la razón ¿A tu manera? Sí, tienes toda la razón Pero Lo digo por lo que pensarán ¿Cómo será Victoria? Obviamente la gente que está más Que ha convivido conmigo Siempre que les pregunto ¿Cómo me ven en mi evolución al pasar de mis años? Y todo es como Felicidad Como que Qué bueno Victoria Que has podido Oye Vic ¿Y cuánto tiempo te costó Aprender a utilizar Tu pierna? Sé que fue un instinto Porque no fue que recibí clases O algo Lo que sí sé es que Mi mamá lo ha comentado Que ella me dejó ser Ella me veía como Supongo yo no Moviéndome O queriendo agarrar algo Y no me detenía Solo me observaba desde lejos Ella lo comentó En algún tiempo atrás Yo no sabía esa parte Pero pues solo como Supongo como un bebé Cuando va aprendiendo De a poco por él Y los papás van dejando Que se desarrolle Supongo que también ¿Y qué es lo que más Te ha costado hacer? Vestirme Vestirme es uno de mis logros Más grandes Siempre lo tengo que vestir Cuando yo era pequeña Pues mi mamá me ayudaba Mis hermanos Mis papás Mi papá, perdón Y un día Cuando me logré vestir Que me puse la panty El short El bra Y la camisa Fue como que Oh Oh por Dios Me acosté en la cama Porque fue como Una contorsionista Y dije Dios Me vestí Tú das charlas ¿Qué es lo que Transmites En esas charlas? El positivismo El amor propio Me gusta muchísimo También hablar Sobre las discapacidades Y con las Con las familias Que tienen Una persona Con discapacidad Porque entiendo Un poco más Sobre Sobre Como uno puede sentirse En momentos y momentos O los padres Estar en esto De verdad Hay que tener Una fuerza Una convicción De avanzar De que sí se puede De alentar Siempre alentando Alentando ¿Crees que en la ciudad Todavía faltan Espacios Accesos Accesibilidad A la gente Con discapacidad? Sí Claro que sí Porque yo voy Para la calle Y lo veo Pero sé que De a poco Esto va a ir Evolucionando Con la ayuda De muchas personas Podemos cambiar esto Podemos cambiar Esta realidad A una más necesidad Pero ¿Cuál es tu sueño? Quiero ser coach Coach motivacional Quiero ser mamá Quiero ser una persona más feliz Realizar Sentirme Sentirme bien No quiero que la vida Me haga cambiar Mi forma Que tengo ahora Y eso Eso quiero 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 ser Ser más Victoria A ver Quiero irme a un corte Y luego del corte Voy a ir con las preguntas De la gente Ok A ver ¿Qué es lo que la gente Quiere saber De Victoria? Así que No se mueva Ya regresa Recuerdas cuál ha sido El mejor regalo Que has recibido Cuando lo hagas También pensarás En esa persona Que lo hizo Porque lo que recuerdas Es cómo te hizo sentir Y ese es el valor Que realmente Tienen las cosas En esta época De reflexión Recuerda lo que cuenta Porque lo que de verdad Importa Viene sin Sin envoltura Banco del Pacífico Tu banco banco Bueno estamos de regreso Con Victoria Y una de las preguntas Que la gente Me imagino tiene Tiene la verdad Es Tenías un canal De YouTube Y tienes seguidores En YouTube Pero no has subido Hace tiempo Información ¿Qué ha pasado? Si me he detenido La verdad ¿Por qué? Porque estaba En otras cosas Empecé a trabajar ¿En qué trabajas? En el Mies Ya Y pues Lo detuve por un tiempo Pero en realidad Sí Lo voy a retomar Lo voy a retomar Porque quiero Hacer otras cositas Y que las vea El público También tengo También tengo visto Hace poco En unas fotos Por el Día Internacional Día Mundial De la Discapacidad ¿Tienes pensado Y quieres hacer Tienes un grupo Tienes amigos? ¿Tienes pensado Hacer algo a favor? O más que a favor Sino Movimiento De chicos En realidad Sí En eso estoy En eso estoy Actualmente Formando una asociación Con personas Con discapacidad Para eso mismo ¿Qué busca? ¿Qué? No sé Si lo puedo decir Ahora Porque Es como Estamos planeándolo En realidad Estamos Queriendo Que partes De la ley Se Cumpla Hay cositas Que yo no sabía Que No pasan Actualmente Y Estas personas Que estamos Formando este grupo Me han comentado Yo me he quedado Como que En serio Esto Esto debería ser así Y no es así Entonces vamos a emboscar ¿Qué crees tú? Por ejemplo ¿Hay alguna cosa Que a ti te gustaría hacer Y no lo puedas hacer Por una cuestión No porque no puedas Sino porque No se puede De manera externa Se vas a reír ¿Qué? Porque La pregunta es como Algo porque No tengo mis brazos ¿Verdad? Como literal Que no lo puedo hacer No No O sea algo En el No sé Me imagino Hay cosas que Porque no tienes brazos No puedes hacer Por eso Te iba a decir una súper chistosa Que siempre Matar mosquitos Es verdad Es morir Cuando hay mosquitos Cuando hay mosquitos por ahí Es como que Ay no Este mosquito ¿Cómo lo mato? Y siempre se me van Pero bueno Por pese a que te ibas a reír Siempre se me van ¿O no? ¿Y cómo se te quedan? Me pican Pues y yo Me tengo que matar La picada Del mosquito Sí Pero nunca has tenido Prótesis en los brazos Sí Cuando era pequeño Usaba prótesis en los brazos ¿Y qué pasó? Nunca me gustaron En realidad No me sentía yo Siempre que me las ponía Tenía una cara súper triste ¿En serio? Triste Era súper depresiva No me gustaba Como veía No me sentía bien Llegó un momento Al ir creciendo En que puede decir No Ya no quiero Usarlas más Y eso me Pero que tal seguridad Porque o sea De hecho también Las podías mover Podías hacer más cosas Por supuesto Sí Sí Pero no me siento Yo con brazos Creo que no nací Para tener brazos No puede ser Este Pero no Siempre 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 Que las ponía Que me las utilizaba Era feo Era súper triste Para mí No me sentía bien Para nada El recordarlo Me hace como que No te puedo creer Mira tú Sí Y yo por ejemplo Yo por ejemplo Con la pregunta Que te hice Ahora que me haces Referencia a los brazos Pensé Que me ibas a decir Que una de las cosas Que te gustaría hacer Era abrazar No Yo puedo abrazar ¿Sí puedes abrazar? Sí Yo abrazo A ver Abrázame A ver Ponte de pie Uy que vieja Me dolió el pie Ay Es verdad Esos son mis abrazos Sí Es verdad Si abrazas Retiro todo lo dicho Retiro todo lo dicho No sé cómo se sienta Pero me han dicho Que se siente muy bonito Sí Se siente Sí Sí se siente Realmente abrazas Sí Abrazas Sí Mira tú Oye Y es cierto que Te gustaría actuar Sí Me encantaría la verdad Sí Sí me encantaría mucho ¿En qué? No me digas que para ser famosa Porque en este momento Actuar 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 ¿Por qué? Porque me encantaría Ver algo diferente Y que yo pueda participar Sería súper chévere Para mí Porque sé que El actuar no es como Solo Exhibirse de alguna manera Sino que viene Supongo que viene Yo nunca actuaba Antes Pero viene Quizás como que te Formas de una manera diferente Porque tienes que salir De lo que tú eres Y representar otra cosa Que no eres Entonces Eso es lo que me llama la atención Salir de mí Y ser algo más ¿Qué es lo que te has puesto Como meta en el 2019? Vas a cumplir 23 ¿No? Sí 23 años Mi meta No sé si llevarla a cabo El otro año Pero lo he dicho este año Y quiero entrar a un reinado ¿En serio? Sí Quiero entrar a un reinado Quiero vivir esa experiencia Espero poder hacerlo El otro año Estoy muy entusiasmada Con eso ¿Ya te lo han ofrecido? No Pero yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Escuchen por favor Yo lo quiero hacer Señores del Ecuador Y del mundo Yo lo quiero hacer Esta maravillosa Y belleza de mujer Porque aparte que es bella Quiere participar en un reinado Y yo creo que la mejor forma De definirnos como una sociedad Igualitaria y de inclusión Es eso Darle la misma oportunidad A la gente Con discapacidad A gente Este Que no tiene que cumplir Los cánones De belleza Estipulados Y que han sido Regados por el mundo Por eso que yo apoyo A la mesa de España Por ejemplo Entonces Estoy feliz De haber podido conversar contigo Yo estoy maravillada Toda esta conversación Me pareció Muy sincera Y me gustaría que le des un mensaje Así como tú Tienes estas charlas Estos talleres motivacionales Que le des un mensaje A toda la gente Que nos está viendo A los que nos va a ver Mañana es Nochebuena Pasado mañana es Navidad Hay tantos jóvenes Que nos están viendo Que se quejan por fronteras Y que a veces Desperdician su vida En fronteras También Qué les puedo decir Y yo me voy a despedir Porque con el mensaje de ella Nos despedimos Hasta la próxima semana Bueno Primeramente Espero que mañana Pasen hermosos Junto a sus familias Y los que les Diría es que Se enfoquen bien En las ganas Que tienen dentro de ustedes Nadie les puede venir A contar Qué son Cómo hacerlo Porque todos Tenemos las capacidades Necesitarias Para llevar a cabo Nuestras ganas Y con frío clara Eso Eso les diría Espero que la pasen Súper lindo Muchísimas gracias Por tenerme aquí ahora Gracias a ti Por todos Te duele la garganta Tienes un poco de tos Ábrete o camiel Jarabe 100% natural Con miel Eucalipto Y propóleo Alivio inmediato Para todos Esos síntomas De la gripe Y la tos Recomendado Para toda la familia Encuéntralo En las principales Farmacias del país Síguelos En redes sociales Un producto más De Nacres Garden Si le gustan las entrevistas De Tour Café Ya saben que se pueden Suscribir por aquí Y ver los últimos videos Por acá Suscribirse Videos Así que ya saben Lo que quieran Tour Café